Bueno, 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 buenos días, buenos días, buenos días, ya estamos en la feria, ya estamos en modo Madrid, ya estamos aquí, ya ha empezado, ya ha empezado, no hay nadie ahora, ahora mismo se puede venir, se puede venir porque ya está, ya está petando, hoy domingo es el día que más se peta, así que si queréis venir ahora es el momento, como esperéis un poco vais a hacer cola, porque había ya cola, ¿te has dicho que había cola para allá? Para el parking y para la entrada, si, si, ya está peta, podéis traer hecha ya la entrada, pero venid, venid, porque cuanta más gente mejor, además a nosotros ya nos han llamado desde que hemos entrado, nos hemos encontrado con nuestros hermanos motonavos con V, y muy bien, muy bien, muy majetes, por fin nos hemos puesto cara, y luego vamos a ir a verles, que van a hacer una ponencia y le vamos a hacer alguna pregunta incómoda de las motos eléctricas, si puede ser, y nada, iremos poniendo directos de todo lo que vamos a ver por aquí hoy, así que, José, que tú también has venido, cuenta algo. Sí, me han sacado los chavales hoy, un poquito, al abuelo, pero, pero bien, pero cuantas motos hay como la suya, ninguna, ninguna, pues ya está, todavía no la he visto, cuando la veas, ahora vas a ver una, transformada, y vas a ver lo que puedes hacer, le voy a dar un abrazo también, también hemos venido, también hemos venido con Javi, Javi saluda. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el primer, el primer encuentro? Bien, 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 que es más gente en motonavos con V. Mira, 250 pavos nos han tocado ya José y a mí. ¿Sí? Ah, ¿qué estáis, echando sorteos ya? No, no, ya nos ha tocado ya, ya se ha tocado, metedlo, pero es tuyo, es vuestro. Vale, 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 pues ya está, no hay nada mañado. Bueno, chicos, hasta ahora.